El municipio de Magnaucalpan en el Estado de México es tierra de nadie, tierra sin ley. Casos de extorsión, robos, secuestro y lo peor es que estos delitos a manos de los policías. En Magnaucalpan los vecinos ya no saben de quién cuidarse, si de los ladrones o de la policía municipal, pues afirman que los uniformados se han dedicado a realizar secuestros express. Está del nabo, sí está muy mal, sí hay patrullas pero ciertas horas y en la noche pues se dedican a robar. A los ausentes, a los que andan borrachitos y así. No sabes de quién cuidarte, si del ratero o de ellos, de los policías, de Magnaucalpan. La mayoría de los entrevistados consideran que son elementos del sector molinito quienes aprovechan en muchas ocasiones de los conductores que están en estado inconveniente. Ya me ha tocado, una vez me tomé unas copas y me agarraron en la esquina y me sometieron, me robaron, me quitaron el libro de mi tarjeta, me fueron a tirar por allá por Lomas de San Agustín, todo golpeado. ¿Qué seguridad? Esa no es seguridad de los patrulleros. Sin embargo, no es el único caso. Iba yo circulando, hace cuenta, me metí en una calle en sentido contrario y una patrulla venía de frente, me hizo al alto para pedir mis documentos porque estaba en sentido contrario, ya me estacioné, le entregué mis documentos, mi licencia y todo esto, y después hace cuenta que decía que me tenía que bajar del vehículo, ya eran más de las 10 de la noche. Después de golpearlo, afirma que lo secuestraron. Me dijeron que tenía que hacer una revisión al vehículo y ya después cuando, no quería ya acceder, pero ya después me bajaron del vehículo y una vez ya estando abajo, cuando quise ver los números de la patrulla, me subieron a la parte de atrás de la patrulla, dejaron mi vehículo ahí abandonado, comentaron que hicieron un secuestro exprés y me empezaron a golpear, me tiraron así en la parte de abajo del vehículo, me empezaron a golpear, me empezaron a pegar, me quitaron mis identificaciones, querían querer el número de mi casa y con quien vivía y querían pedir rescate por soltarme y todo eso. Ambos ciudadanos señalan que se trata de policías del módulo de Molinito, quienes durante la noche se dedican a asaltar, mientras que en el día existen robos por parte de la delincuencia. El día de ayer sufrimos nosotros un robo de una camioneta y a las 3 de la tarde a mano armada y ni los policías ni sus luces. Entonces le pedimos al presidente municipal por medio de este medio informativo, por favor que ahora sí que se pongan a trabajar porque no se les ve nada. Ante ello ahora los vecinos de Neucalpan no saben a quién acudir, pues le temen a la policía municipal, informó María de los Ángeles Velasco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.